...años, un grupo de FIPO estaba ante sus integrantes, comenzaba a plantear la idea si podía convivir con la cumbre de presidentes y la sociedad civil. Alentado por el gobierno de Tabaré, que había planteado la idea de que el programa SOMERCOSUR, en esas dos palabras sintetizaban lo que queríamos ser, esto que nos explicaba muy bien Conde, pero era una aventura, una aventura que no sabía si era una cumbre, tres cumbres, y aquí estamos, y estamos por lo que representamos nosotros y estamos como continuidad de aquello. Así que comenzar una nueva cumbre social es muy alentador, sobre todo porque muchos de nosotros, decía un compañero que tuvimos entre los puntos focales, Donato Martí, que muchos de nosotros ahora no somos punto gov, pero hemos punto org, es decir, llegamos a los gobiernos de lugares de lucha y estábamos en aquellas cumbres haciendo la anticumbre, tratándonos de ser reprimidos por aquellos gobiernos que nos mandaban, porque nosotros no sabíamos bien qué pasaba adentro, pero sospechábamos que una vez más las élites iban a acordar con imperios desmedios de nuestros pueblos. Y después como pasó la cumbre de los pueblos, que quería parecer como un paralelismo entre los presidentes y los pueblos, como si los presidentes no fueran representantes de los pueblos. Y ahora estamos acá con la cumbre social, que es exagerada, decir que somos una cumbre de la sociedad civil, es presuntuoso, pero jueguen espejo que en el momento que se junta nuestro presidente, aquí estamos nosotros, para aportar, para solicitar y para reclamar, aspecto que jamás debe perder la sociedad civil, porque justamente el rol de la sociedad civil es reclamar por nuestros derechos, que faltan muchísimos. cuando hablamos de participación social es lo que estamos haciendo, continuar con ese proceso popular de lucha. La lucha fue el elemento fundante de este momento, este momento que vivimos tiene que ver con la lucha de miles y miles que fueron derrotados en esas luchas, y nosotros somos la consecuencia, la continuidad de eso. aquellos fracasos, aquellas derrotas, aquellos muertos, aquellos desaparecidos, permitieron que hoy estemos aquí, transitando un momento histórico, que poetizaron, que anunciaron, que soñaron los libertadores, pero nunca se le ha dado ni parecido. Y nosotros tenemos la posibilidad de poder protagonizarlo. En ese proceso, en esos 200 años, excepto rosas excepciones, todos nuestros gobiernos, las élites dominantes acordaban con el imperio de turno. Y cada pueblo fue encontrando, por la crisis del capitalismo que hoy padecemos, y también por la crisis de algunas teorías políticas de la izquierda, que indirectamente influían en nuestros procesos y que se mostraron que no fueron correctas para internativizar el capitalismo. Y por suerte, la falta de esos paradigmas nos hizo buscar nuestro propio paradigma. No es que no hubiera procesos nacionales y popular en nuestros países, pero tomaron un cuerpo mucho mayor en estos últimos 20 años. Y ahí cada pueblo encontró en su raíz cuál era la mejor manera. Y empezaron a surgir de aquellas luchas, procesos absolutamente genuinos, que parecían distintos. ¿Cómo comparar, teóricamente, el proceso de Bolivia con el que sucede en el Uruguay? ¿Cómo tratar de encajonar en un dogma lo que pasa en Argentina con lo que sucede en Ecuador con Venezuela? Pero aprendimos a comprender los pueblos y los gobiernos con los presidentes que fueron y son grandes protagonistas de esta integración. Tal vez nosotros debamos socorrer los gobiernos y los pueblos a esos presidentes que están siendo hoy grandes actores, protagonistas principales en esa integración. Decir que cada pueblo buscó lo suyo y les parecieron fenómenos aparentemente distintos, pero que eran confluyentes y complementarios. Los presidentes empezaron a ver, nuestros pueblos también, que el éxito del otro era nuestro éxito y que el peligro, la penaza de caída, la derrota del otro era nuestra derrota. Pero hubo que llegar allí a Mar del Plata para que este proceso, cuando hablamos de Mar del Plata, hablamos de la Quinta Cumbre de las Américas, cuando estos presidentes que, bueno, que con firmeza defendían, digamos, los principios nacionales ante su público y ante su pueblo, había que ver qué sucedía cuando viniera la cara del imperio, había que ver si ese discurso era acompañado con la voluntad política, muchas veces desfeccionada, y podíamos decirle no al arque que se había premeditado para ser consumado en Mar del Plata. Nada menos que teníamos que interrumpir el momento de consumación del no al arque. Bueno, y la valentía de cinco presidentes, que fueron cinco, ¿no? Finalmente, pareció que el no al arque se lo dijo a toda América Latina, pero no, se vieron cinco, y otros no, otros vieron sí al arque. Presidentes del pueblo que no se ven beneficiados porque nos plantamos, no que hubiera sucedido si aquel 5 de noviembre se hubiera probado el arque, ¿cómo hubiéramos sobrellevado la crisis si se hubiera probado el arque? Pero, va, es difícil hacer historia contrafactia, pero es evidente que esto nos hubiera impactado mucho más. Y en aquel momento, al decirle no al arque, hubo que empezar a imaginar sí a qué. Y esto que hoy tenemos de la cumbre social, no es casual que la primera cumbre social haya sido inmediatamente después de Mar del Plata, en Córdoba, y que después sí comenzara. Porque el pueblo en la calle movilizado, se se meten argentinos, pero el intendente de la región, estaba observando lo que hacían los gobiernos. No era fatal para muchos observadores que finalmente sucedía lo que sucedió. Y ahí hubo una participación popular callejera, pero ¿por qué se metió el signo al arque? Porque hubo lucha contra el arque. Las centrales sindicales habían hecho ya un paro contra el arque, un paro continental, que sí que de vuelta los precedentes pudieron concretar esa negativa ingresa al arque porque había un antecedente del pueblo peleando. Y claro, el decirle no al arque significaba decir sí a qué, no al arque, sí a qué. Y ahí comienza este proceso que nos describía Conde, que ha sido, es una alegría tenerlo en la mesa y como dice Castellar, porque ha sido un efusivo y voluntarioso defensor de la integración contra las burocracias y contra aquellos que creen que no se puede y con aquellas tentaciones nacionalistas exageradas. No ha sido un paradigma de la integración. Y como él describía, la integración es un proceso subteorizado y sobre ejecutado. En los 70 teníamos claro que iba a suceder todo. Después no sucedía así. Y nadie hubiera previsto hacer 10 años tal cual como se daban las cosas. ¿Quién hubiera sabido que iban a imponerse tantos gobiernos populares y tan distintos? ¿Quién iba a suponer que el Brasil iba a trocar su origen comercial en las cosas políticas, culturales, sociales, o que la Bonasol finalmente iba a dar nacimiento? O que hoy íbamos a tener un organismo que por primera vez en América Latina le iba a mostrar la presencia de Estados Unidos o de España y Portugal. Eso nadie lo podía premeditar. Y está bueno que en este proceso de integración vayamos viendo prácticamente qué es lo más conveniente. Claro, y uno puede, de vuelta, si encajonamos, confundirse. ¿Cómo el Mercosur encaja con la Unasur y entonces la CELAC? ¿Cómo participa? ¿Y el Parlamento Andino? ¿Cómo juega? Yo creo que hay que dejar que fluye el proceso con la comisión que tenemos muy clara en el destino. Las formas para llegar allí tendrán que ser elegidas en cada oportunidad y ahora tenemos que ver que efectivamente las elecciones han sido las correctas. Y en todo eso la participación fue fundamental y debe continuar siendo logro. Yo creo que nuestros países ahora están entrando, en Argentina lo decimos en tercer periodo, me parece que es similar en Brasil, pero el fenómeno se da en todos nuestros países. En los países donde hay gobiernos populares y la integración que nos describía Armón es tan poderosa que también beneficia a gobiernos que no son de ese color colombiano. Acá hubo un intento de atentar contra la integración donde en Colombia gobernaba un índole. Pero fue tan potente, tan poderosa, tan exitosa la idea de juntarnos y no ir bilateral y vergonzosamente a Washington a preguntar qué nos tocaba porque encima nunca nos tocaba nada. Es tan poderosa, tan beneficiosa para nuestros pueblos que hasta los gobiernos que se enfrentarían teóricamente con las posturas hegemónicas, no unánimes pero hegemónicas de Sudamérica, están aceptando. Nuestros gobiernos van a tener un desafío y acá la sociedad civil, el pueblo organizado, las organizaciones del pueblo, los movimientos sociales, pongan el nombre que más nos gusta, tienen una responsabilidad. Por suerte, bueno, en Argentina lo ejemplificamos en el este... Ustedes saben, usted habló mucho de eso, en el anterior Pedro, hijos, víctimas de esa situación, se impuso nunca más en Argentina, quería saber, todos entienden lo que es el nunca más. Pero después de la muerte de Néstor Kirchner se impuso el nunca menos, ¿no? Como las grandes frases, no se sabe quién la creó, la creó el pueblo, nunca menos. ¿Qué queremos decir con esto? El piso que hoy tenemos de derecho, de ahí nos retrocedemos, nunca menos que esto. Ahora, claro, ser consecuente con esa convicción de nunca menos. Ser consecuente con esa concepción de nunca menos significa ir por más y tal vez en un primer periodo de Argentina creamos las bases para comenzar el cambio. En un segundo periodo se comenzó fuertemente con la redistribución, pero en un tercer periodo hay que cambiar la matriz, porque no va a alcanzar con este esquema para aceptar los reclamos de nuestro pueblo, que en buena hora reclaman. Claro, qué suerte que en Argentina estemos discutiendo si el aumento y las paritarias, paritarias, donde se discute el aumento del sueldo, va a tener el techo o no va a tener el techo, cuando en Europa se están bajando los sueldos, aumentando la edad de jubilación y sacándole beneficios históricos del estado del bienestar. Qué suerte que tengamos eso. Pero esa lucha va a generar tener que ir a buscar recursos de dónde sacar para continuar con profundizar el modelo. Porque la matriz actual no va a alcanzar, no va a permitir y el pueblo va a querer mal y está muy bien. Y la sociedad civil tendrá que reclamar, pero también tendrá que bancar a estos gobiernos, porque los poderosos no nos van a permitir. Nosotros tuvimos hace tres años una experiencia donde tratamos de ir por la renta extraordinaria que tenía un sector de exportador de commodities y los sojeros, por la renta, no por la matriz agroexportadora. Casi nos voltea el gobierno. Bueno, porque fue prematura, porque fue mal preparada. Bueno, después se demostró que ese vicepresidente que votó, que permitió que no se pudiera justamente retener parte de la renta, se fue solo a su casa mientras el presidente era elegido con el 54%, ¿verdad? Pero digo, fue una demostración que a mí por un pedazo de la renta extraordinaria casi voltea el gobierno. Entonces, ¿qué pasará cuando vayamos realmente por sus privilegios que lo siguen teniendo? Porque por suerte a nuestros pueblos le va bien, pero a ellos también le van muy bien. Y ojalá que le vaya muy bien, pero tendrá que comprender que tiene que haber una restitución mayor. Y para eso necesitamos nuevamente estar muy atentos, muy movilizados, muy activos para que nuestros gobiernos, que sí lo quieren, puedan profundizar en el gobierno. Yo creo que acá se decía, decía Rogerio, hay que buscar nuevas formas de participación. Todavía muchas de nuestras constituciones son muy antiguas en el modelo de cómo es la participación popular. No, bueno, nuestra Constitución Argentina dice que el pueblo solamente delibera y decide a través de sus representantes. La verdad que es una antigüedad. Nosotros debemos abrir formas de participación directas. ¿No? Donde hay temas que debe participar necesariamente la población y decidir su suerte. En plebiscitos, en consultas vinculantes, en audiencias públicas, en diferentes formas donde la sociedad civil no puede solamente llevar sus reclamos si no tiene que decidir. También va a tener que ver el Mercosur de avanzar en legitimar la participación social. Y en esto tenemos que asumir que muchas veces la democracia no permite el avance de lo que dice nuestro presidente y lo conquistamos nosotros. Porque ojalá este logro que hace de equilibria de la unidad de participación social tenga beneficidad. Es un logro. Pero hasta desde hace un año no hemos tenido los beneficios de tenerla. ¿Por qué? Y la verdad que nosotros confiamos mucho en Samuel y en Guimarães que ha dado una pelea histórica por el tema de la integración regional y bueno y eso tal vez le ha costado algún retraso en su carrera pero que en este momento estar ahí como este representante a nosotros nos da una profunda serenidad porque es uno de los teóricos de los interpretadores más completos que tiene la integración así que confiamos mucho en él para que esto de los socios tenga su reconocimiento. No, digamos nosotros no estamos muy orgullosos de hacer las cumbres sociales pero no podemos que esto no tenga institucionalidad en Ternando Sur porque tiene el peso la representación la trascendencia digamos la complementación con la cumbra presente que me deciría que esto tenga un reconocimiento y que está muy bien que los presidentes de Fue de Ibozú vengan a nuestras cumbres y logramos ir a la cumbra de los presidentes hace poco pero esto hay que darle más rapidez porque muchas veces la burocracia distorsiona la voluntad de los presidentes y lo conquistado por la sociedad civil. Bueno yo puedo terminar con la conclusión de que la integración es nuestro destino por suerte tenemos mucho tiempo por delante para poder disfrutar para poder ganarnos más para poder comprender que el otro en lo que decía Conde también esto que se está armando en la UNASUR estos consejos ¿verdad? el consejo de defensa durante 200 años la hipótesis del conflicto de cada país es la guerra con el otro en este momento se están articulando en el centro de estudios estratégicos por la defensa toda la información para poder proteger juntos nuestros recursos naturales nuestros históricos yo creo para terminar que ese destino que tenemos que es la integración solamente se va a dar cuando los pueblos interpreten que la participación y el compromiso es lo que nos va a garantizar ese destino muchas gracias 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 compañero Ferreira representante de la presidencia del humano país de Paraguay buenas tardes compañeros gracias 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 gracias